Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Cuántas veces te has preguntado para qué viniste al mundo? ¿Para qué estás aquí? Nos planteamos preguntas para saber qué tenemos que aprender y qué nos toca enseñar. Para entender el propósito que tenemos que cumplir. Para encontrar cuál es el sentido de nuestras vidas. Muchas veces pasamos días enteros dándole vueltas a esto en la cabeza. Intentamos responder estas preguntas. Y encontrarle un sentido a todo. Como si estas respuestas fueran a justificar todo lo bueno y lo malo que vivimos. Como si nos fueran a marcar un camino claro que debemos seguir. Como si con esto fuera a acabar el sufrimiento y se nos revelara una fórmula mágica para encontrar la felicidad. Buscamos estas respuestas en los lugares incorrectos. Creemos que están allá afuera. Que algo o que alguien más nos las va a dar. Las buscamos en nuestras relaciones, en cosas materiales o en nuestro trabajo. Le damos este poder y esta responsabilidad a otros. Como si fuera más fácil que alguien más tomara esas decisiones por nosotros. Que otra persona decidiera el rumbo de nuestra vida. ¿Estaremos entendiendo todo al revés? ¿Será que las respuestas están dentro de ti? Hoy te quiero proponer que veas las cosas desde otro lugar. Pon atención a cómo te sientes. A las cosas que te hacen sonreír. Y sentir que todo está bien. Nuestro corazón es muy sabio. Y es nuestra mejor guía. Escúchalo. Cuando algo lo hace vibrar, es por algo. Mejor hazte una pregunta diferente. ¿No será que lo que hoy ya te hace feliz es tu propósito en esta vida? A lo mejor ya lo encontraste. Y es mucho más simple de lo que pensabas. Puede que tu propósito sea darte permiso de vivir al máximo. Y disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Claro que dentro de tu camino por esta vida terrenal, tendrás metas y sueños. Te encontrarás con obstáculos. Y celebrarás victorias. Tendrás una larga lista de cosas que quieres hacer y lograr. Probablemente hasta una meta final. Y todo esto es importante. Visualizar esos logros será lo que muchas veces te motivará y te ayudará a seguir adelante. Así que aférrate a ellos. Disfrútalos cuando los alcances. Y déjalos ir cuando sea necesario. Debes de saber que eso no es lo que le da sentido a tu vida. Tú eres quien se lo da. Tú decides que es sentido darle a cada uno de tus pasos. Cada quien querrá lograr cosas distintas y tendrá prioridades diferentes. La felicidad y el éxito para ti podrán significar una cosa. Y para alguien más otra. Así que vive la vida como la quieras vivir. Y persigue tu propio sentido. Acuérdate. No hay reglas. Esas las escribes tú. El psicólogo y escritor Walter Rizzo tiene una frase que explica esto de una forma hermosa. La vida no tiene sentido. Se lo das tú. Con lo que hagas. Con lo que te apasione. Con tus ilusiones. Tú construyes el universo a tu medida. Así que hoy te invito a que dejes de buscar las respuestas a todas estas preguntas en otro lugar. Escucha y sienta tu corazón. Y solo recuerda que donde encuentres tu felicidad, está el sentido de tu vida. Gracias por regalarte este espacio para conectar contigo. Regresa a escuchar esto siempre que lo necesites.